Amigos de Albirote, que felicidad de estar con ustedes una vez más en sus casas, en sus hogares, saludos a toda la República Mexicana y a los que nos ven también en Estados Unidos a través de Internet. Aquí estamos con dos moles, caray, dos hombres que tienen una historia fabulosa, de mi lado derecho Shane, de mi lado izquierdo, no, de mi lado izquierdo Shane, de mi lado derecho Patrick y la verdad es un honor para nosotros estar platicando con ellos que tienen una historia increíble. Hoy son grandes en el fútbol colegial de los Estados Unidos y ya prospectados para la NFL y bueno ellos crecieron en nuestro país por X cosas del destino mi querido Shane, ustedes estuvieron aquí algunos años porque tuvo que venir la familia a nuestro país. Sí, pues este, tuve la fortuna de, la buena fortuna de, no te preocupes Shane, de este, pues este, aprender e iniciar jugando el fútbol americano aquí en Guadalajara y pues este, desde ese momento me enamoré con el deporte y pues hasta aquí son mis raíces aquí en carneros. Increíble, ¿no? ¿A cuántos años llegaste aquí? Este, creo que a los 10 años, este, creo que sexto primaria. El sexto primaria. Sí. Y tú naciste en dónde? En San Francisco. Los dos nacieron en el Zampacho. Sí, los dos, pero este, sí, luego nos convertimos en tapatíos aquí en Guadalajara. Genial, aquí aprendieron el arte del americano en carneros y bueno yo he visto, a mí Patrick me llama mucho la atención que de pronto se ven por ahí en imágenes, en entrevistas e incluso por ahí en el listado por ahí del fútbol colegial que ustedes le ponen que son de Guadalajara. Pues ahí, pues aquí aprendimos el deporte, pues mi primer año jugando fue en la Junior Pee Wee en este campo y pues la verdad pues aquí crecimos de jugadores de fútbol americano y también de, pues de niños y todo, pues aquí aprendimos todo. Oye, están aquí ahora en México, este, vienen con todo y ahora con la idea y el futuro, este, muy claro, ¿no? Ustedes van para la NFL y queremos verlos en la NFL. Pues ese es el deseo y es la meta, pero este, tenemos uno, tengo un año más para jugar con mi hermano, este, y pues lo voy a disfrutar y ya después de eso pues quiero, quiero tener la oportunidad de jugar en la profesional. Oye, bueno, el día de hoy los vamos a retar a algo, digo, el equipo albirote el día de hoy los quiere retar a ver si muy sabrosos, digo, sabemos la trayectoria, hemos visto sus fotografías, hemos visto videos de ustedes en acción, pero aquí, aquí tenemos al Choco Deportivo. ¿Cómo ves, Shane? Pues a ver si, si, si nos alcanza a ganar. De hecho, me imagino que traen muchos dólares en la bolsa, ¿no? Más pesos, tengo más pesos. Bueno, tienen muchos pesos en la bolsa, con nosotros también y queremos apostarle una comida a los dos, o sea, el Choco Deportivo. Ponte tu equipo completo, Choco Deportivo, porque si no, este, luego te van a lesionar aquí, este, o más bien, o más bien, no, más bien a ustedes. Así, déjatelo. Oye, o más bien, aguas porque los van a lesionar. No, está bien. Está bien, aguas, aguas, mi querido Patrick. Qué miedo, qué miedo. Bueno, ahí les va. La dinámica va a constar de lo siguiente. Mi querido Choco Deportivo, si los mueve a los dos juntos, que yo estoy seguro que los va a aventar hasta la otra avenida. Si los mueve, ustedes pagan la comida, y si no lo mueven, yo pago la comida. ¿Qué les parece? Bien, está bien. ¿Hecho? ¿Hecho? Por lo pronto, señoras y señores, démosle el fuerte aplauso a Choco Deportivo. Ande, 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 ande. Qué bienvenido a la Choco Deportivo. Gente, Choco Deportivo. Lo que pasa es que te agarran en frío, o sea, uno no, uno apenas viene entrando, digo. La verdad, así no, pero ahorita, ahorita. Oye, no te friquies, o sea, que no te espanten, que no te espanten, Choco Deportivo. Ok, bueno, entremos a la dinámica, entonces. Patrick y Shane, pónganse en posición, por favor. Sí, posición, porque el Choco Deportivo va a tratar de moverlos en este instante. Choco Deportivo, primero, antes, algo que le quieras decir a ellos. La verdad es que están muertos. Los dos están muertos. Si ellos comen siete, yo como una vez, pero bastante poderoso. Puro suaperro. Y contra eso, no hay defensa. ¡Arriba el Black y el Mexican Power, señores! Patrick, ¿qué le quieras decir antes, eh? Creo que soy más negro que él. Ok. ¡Shing! Espero que comió sus Wheaties. Ya, yo creo que sí lo va a hacer. Bueno, señoras y señores, tiene cinco oportunidades para moverlos, ok? Pero desde allá, agarra, muérelo, güey, tú, y cóbratelas, güey. Ok, venga, a ver, vamos. Vamos, tiene, tiene cinco oportunidades para tratar de moverlos. Viene la primera, Choco Deportivo. Primera falló. Ánimo, Choco. Vente, ánimo. 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 No te desanimes. No. No te desanimes, Choco. Vamos a ver la segunda. Se pone. ¡Fuerza, hermanito! ¡Fuerza! Piensa, piensa en México, el orgullo. México contra Estados Unidos en este momento. ¡Una, dos, tres! Segundo intento fallido. Ni modo. Segundo intento fallido. Segundo intento fallido. Ni modo. Tú te sacaste. Tú te sacaste. Vamos a ver si logra moverlos. Hasta el momento van dos oportunidades. La tercera. ¡Una, dos, tres! ¡Fuerza! ¡No, muévelo, muévelo, muévelo! ¡Lo está moviendo, lo está moviendo! ¡Ah! 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 No lo pudieron mover. Es la tercera. Carnal. Ya. Ya digo que ya. ¿Ya? ¿Ya te has prometido? O sea, faltan dos. ¿Ya? ¿De plano no? No voy a dar más. Carnal, voy a pagar la comida, carnal. Yo creo que sí puedes, carnal. Yo la pago, carnal. Ah, bueno. Bueno. El equipo de Albirote ha perdido. Patrick y Shane, ni modo, ¿eh? Ganaron. Sí, pues es un honor, un gran honor. Este, me siento orgulloso de ser campeón otra vez. Sí, de verdad, este, lo ha logrado. Creo que muy pocos lo han hecho. Muy pocos lo han hecho. El refrigerador en alguna ocasión fue movido, fue derribado y, este, y ustedes lo han logrado. Pues sí, este, bajo mucho, mucho, este, mucho trabajo y, este, el énfasis en la técnica, pues todo es posible. ¿Cómo ves, Patrick? Tu carnal es político. Pues me gusta regresar a México, a Guadalajara, pues a regresar con un campeonato. Y bueno, ¿sabes qué? Aquí lo más importante es que los voy a mandar a los dos albirote. Cielito Lindo De miércoles a domingo, de nueve de la noche, a las cinco de la mañana. En Morelos, esquina Allende, en el malecón de Puerto Vallarta, está Cielito Lindo. Somos Cielito Lindo, Wings Carioque Bar. Por cuarto año consecutivo, por cuarto año consecutivo, The Love Party regresa. The Love Party regresa. Brazaletes Halls, la mejor opción en identificación patrocinador oficial. Una vez más, está presente en los más grandes y poderosos eventos. Si querés haberlo sentido todo. Prepárate para The Love Party 4.0. Los DJs más grandes de la escena electrónica en México. Te harán vibrar. Patrocinado por Brazaletes Halls, la mejor opción en identificación. Síguenos en Facebook y Twitter. Desde Colombia, moda urbana y jeans para niñas y teens. Y teens. Somos pacíficos, estamos unidos. Con los diseños más innovadores. Calidad colombiana. Si quieres ser tú misma, solo sé Manuqui. Déjate sorprender con la nueva propuesta de Colombia. Déjate sorprender con la nueva propuesta que Colombia tiene para ti. Manuqui Concept Store. Más que moda es un espacio donde el arte urbano, la innovación, el diseño y la imaginación te sorprenderán. Manuqui Concept Store. De Colombia para México.